Ayer y dormí me soñando Acurrucao en tu entramo Ambos estábamos melderos Anse, anse echamos un pigazo Ambos estábamos melderos Anse, anse echamos un pigazo Las cosas que me dijiste No les puedo recordar Son falleables que los sueños llevaron Llevaron a otro lugar Son falleables que los sueños llevaron Llevaron a otro lugar 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 Llevaron a otro lugar